Su debilidad iba a mancillar su nombre para siempre. La historia del juez romano iba a mancharse con un burrón indeleable. Oh, esas hienas acabarán por devorar al indefenso cordero que ha caído en sus manos. Israelitas, ¿qué queréis de mí? ¡La muerte a Golgota, la cruz para este hombre! Me habéis presentado a ese hombre como un pervertidor del pueblo y viendo que preguntándole yo delante de todos ustedes, ¿no hay en él culpa alguna de aquello que le acusáis? Lo remití a Herodes y tampoco el tetriarga le creé culpable. Si nada se ha probado de aquello que merezca su muerte, ¿por qué le queréis matar? Le castigaré en presencia de todos ustedes y espero que quedéis conformes de modo que le mandaré a azotar y después le soltaré. Pilatos escribe una sentencia ¿Y qué es leída por un lector? ¿Y qué es leída por un lector? ¿Y qué es leída por un lector? Respojar y atar y azotar con manos espinosas a Jesús de Nazaret por sedicioso y menospreciador de la ley de Moisés acusado por sus sacerdotes y príncipes de la nación el doctor corre a entregar las varas a los verdugos esta sentencia fue una infamia si Jesús era inocente como acababa de decir Pilatos ¿por qué le sentenciaba a un castigo tan cruel, tan afrentoso? Ponce o Pilatos fue una infamia firmando las anteriores líneas en vano más tarde se le lavaba las manos para limpiarse del afrentado burrón que le iba a caer encima sobre su nombre despreciado por las generaciones venideras el doctor apareció seguido de los ayones hombres miserables degradados a la repugnante profesión de atormentadores públicos apenas vieron a Jesús y se lanzaron sobre él como perros rabiosos y le condujeron casi a rastras hasta los pórticos donde se hallaba las columnas del ultraje el sentenciado debía recibir cuarenta azotes de los cuales se perdonaba a uno para que no contara el prejuicio de paciencia hergonzosa cremencia que horroriza e intimida al mundo se le descubrió la espalda al reo y los verdugos comenzaron con esas terribles tareas el primer golpe fue dado para beneplácito de los acusadores esos 39 golpes se daban 13 en la espalda derecha 13 en el hombre izquierdo y 13 en el derecho mientras tanto la muchedora incitada por los sacerdotes no se estaba de repetir que son murmuras perdónalos padre mío porque no saben lo que hacen cuando jesús fue soltado de la columna cayó desfallecido a los pies de los verdugos pero ni una queja ni una reconvención se escapó de su boca algunos se arrodillaban ante él en señal de búlgala carcajeándose falso profeta hazme un milagro enriqueceme que buena falta me hace yo en cambio te prometo recorrer el mundo proclamando tu divinidad dios te salve rey de judea jajajajajaja jajajajaja jajajajajaja adivina que gente pegó jajajajaja Samuel Belivet Eh compañeros, él no puede ser un rey, le falta el cetro Samuel Belivet, corona Jesús Mago hechicero, si eres Dios como dices, hazme un milagro, concediéndome a mi la inmortalidad Y a mi madre que es muda, el uso de la palabra El hijo del hombre se va Pero tú esperarás a que vuelva Ya eres rey, ahora solo te falta el trueno Sacaron a Jesús del área de sacrificios Dejarlo, ha sido suficiente Mientras tanto, Claudia la esposa de Pilatos llega hasta María Y le entrega una finísima sábana para que limpie la purísima sangre de Jesús, su hijo Sábna la esposa de Pilatos offers que el 16.00 de febrado para que limpie la presión de Jesús, su hijo y su hija te lo haría Y ya están conmigo Mientras tanto, la esposa de Pilatos Mientras tanto, la esposa de Pilatos Mientras tanto, la esposa de Pilatos Pilato mandó que le cubrieran la espalda al reo con un manto de púrpura esperando de esta manera aplacar el cordón del pueblo después me lo presentó hasta la vista de todos para que lo vieran con el manto de púrpura su corona de espinas y la caña en las manos y dijo pedle israelitas, ex homo, hasta la figura de hombre ha perdido despreciarle, bastante castigado está ya por sus crímenes que os importa que este hombre vivo muera después de la ofrenda que acaba de recibir Caifás, cuyo rencoroso corazón temía que Jesús se liberara de la muerte subía hasta donde está Pilatos para decirle Pilato, tu deber es respetar nuestra ley y castigar a los enemigos de César Jesús sea el malo hijo de Dios y merece pues la muerte por nuestra ley el segundo delito de Jesús es el crimen de rebelión contra Tiberio el nombre del César hizo esternicera Pilatos, Tiberio era cruel y los delitos de rebelión intentados en su contra los castigaba de un modo terrible Poncio Pilatos tenía a Fuerza envuelto en alguna calumnia de fatales consecuencias para él se acercó a Jesús y dijo defiéndete, ya ves hasta de lo que de ti dicen Jesús guardó silencio en ese instante el victor se acercó a Pilatos para decirle señor, tu esposa me va a decirte que respete la vida de Nazareno porque es un hombre justo Pilatos se desorientó su conciencia y su esposa le decían que Jesús era inocente pero los sacerdotes acusaban a aquel hombre como un enemigo del César hizo el último esfuerzo para salvarle una idea saltó a su mente y se propuso ponerla en práctica creyendo en esperanza entre los hebreos había una costumbre de dar libertad a los días de Pascua a un criminal a pocos pasos del palacio del juez romano se hallaba la cárcel y en una de sus manmorras colgado de caderas y hacía un criminal de nombre Barrabás cuyo nombre asustaba a la gente honrada este hombre debía morir en la cruz pasada a las fiestas de Pascua ¡Vamos! ¡Vamos! Pilatos habló nuevamente al pueblo judíos he interrogado por tercera vez a Jesús y mi conciencia me dice que es inocente o que al menos no merece la muerte entre vosotros existe la costumbre de conceder la libertad a un criminal en estos días cierto ¿a quién queréis que suelte? ¿a Jesús o a Barrabás? ¡a Jesús! ¡a Jesús! ¡a Jesús! ¡a Jesús! ¡suéltelo! Barrabás fue soltado Pilatos a pesar de su debilidad se resistía a matar a Jesús hizo el último esfuerzo volvió a interrogar a Jesús el reo pero él continuaba encerrado en su sublime silencio ¿pero por qué no me respondes? ¿qué no sabes que en mis manos está tu muerte o tu vida? Jesús no se había defendido al oír estas palabras del Juan Romano una mirada que le hizo estremecer y dijo con pausado acento ninguna potestad tendría sobre mí si no te fuese dada desde lo alto las palabras el acento la mirada de Jesús todo aquel hombre tenía una majestad sublime que Pilatos sintió una cosa extraordinaria dentro de su ser Jesús en aquel momento le pareció un dios sus manos firmando la sentencia de muerte se mancharían por una eternidad su corazón poco antes indeciso y debe se revistió de valor y Tormoa decía al pueblo resuelto a salvar al acusado pueblo en vano será que vocifieras al pie de mis balcones Jesús es un hombre justo y no es honroso para un juez firmar la sentencia de un inocente pido pues su libertad esto irritó de un modo terrible a los sacerdotes caipas que formaba parte a la cabeza de aquellos de aquellas fieras habló de este modo Pilato piensa que olvidas tus deberes Jesús se ha proclamado rey los judíos usurpando una dignidad que corresponde a Tiberio tu don y nuestro por derechos de conquista este hombre a quien defiendes es un enemigo del César siendo tú su defensor seas de su cómplice salvando su vida atentas a la gloria del augusto emperador de Roma ay de ti Pilato ay de ti es tu conducta en este día de oídos del señor del mundo del inmortal Tiberio Pilatos tembló oyendo las palabras del pontífice débil culparde se rindió ante las amenazas de aquel sacerdote rencoroso y cometió la infamia al decir con tembloroso acento pues bien ya que lo queréis sea ved aquí a nuestro rey al que queréis matar nuestro rey es el César Tiberio solo a él rendimos acatamiento ¿sí o no? ¡Viva el César Tiberio! Jesús es un trastornador público un enemigo de Dios y del emperador advertir miserables que la sangre del justo cae como plomo ardiente sobre la conciencia de sus asesinos nosotros cargamos con la responsabilidad caiga su sangre salvo de la generación presente y sobre los hijos de nuestros hijos Pilato ya no pudo más pidió una parangana con agua poco después llegaban los criados con el pedido y uno de ellos entregó el anillo que le había dado a su esposa y dijo Pilato no puedo me enviar a decirte que Dios te perdone el secreto que acabas de cometer te devuelve tu sello y tu palabra Pilato tomó el anillo maquinalmente y mandó al criado que le derara el agua en las manos después de que sirvo lavado las manos se volvió a los fariseos y sacerdotes y les dijo tomo al cielo por testigo que soy inocente de la muerte de este justo la cólera celeste caiga sobre sus verdugos amén amén replican los verdugos con hipócrita acento después poncio Pilato sentose en la silla junto a la mesa Jesús de pie a su lado los soldados que rodeaban al martin y los feroces sacerdotes y el pueblo enfrente el juez romano se puso a escribir con una mano confusa la sentencia que llevaba nuestro Dios a sufrir la muerte de la afrentosa cruel de la cruz en la cumbre del Górgota después se le entrega el lector para que la lea al pueblo nos poncio Pilato gobernador de toda la provincia de Judea por el sacro imperio romano estando en nuestros tribunales y salas de audiencia oída las acusaciones criminales de los sacerdotes escribas y fariseos la conmoción y clamor del pueblo contra Jesús de Nazaret concordando todos y diciendo como alborotador del pueblo enseñando una doctrina nueva contra la ley de Moisés haciéndose autor de una nueva ley pretendiendo alzarse rey y como tal habiendo tenido atrevimiento de entrar triunfante con ramos y palmas dentro de la ciudad por haber menospreciado la justicia y autoridad del imperio del imperio de Tiberio prohibiendo a los vasallos que pagasen el tributo pero lo que causa más mayor escándalo es que como presentuoso y blasfemo se glorificó diciendo muchas y diferentes veces que era hijo de Dios siendo un hombre de baja condición hijo de un pobre artesano y de una pobre mujer llamada María fingiéndose ser muy santo y siendo engañoso hombre inquieto conspirador y destructor del bien común habiendo cometido muchos otros delitos enormes más dignos de no ser castigados que publicados habiendo considerado muy bien y exhaustivamente hallándose gravísimos sus delitos buscamos debe ser condenado y ser penciado a quien sea conducido por las calles acostumbradas de la ciudad santa de Jerusalén de la manera que está coronado de espinas llevando el mismo la cruz acompañado de dos ladrones para mayor afrenta hasta la montaña del calvario donde acostumbran ser justiciados los hombres fascinerosos y allí ser crucificado en la cual permanecerá hasta después de su muerte sin que nadie se atreva a quitarlo sin nuestra autoridad y licencia los dos ladrones estarán igualmente crucificados uno a la derecha y otro a la izquierda recibiendo en medio como rey para mayor escarmiento y afrenta para que sea ejemplo y escarmiento de todos los malhechores cuya sentencia mando publicar al sonido de la trompeta y el altavoz del pregonero para que llegue la noticia a todos y nadie pueda llegar a ignorarla alguna ¡Nos! Poncio Pilato El historio ofina la lectura de la sentencia y el juez romano dijo con voz estentorosa ¡Cúmplase como lo deseáis! El juez romano entró a su palacio y la muchedumbre se remolinaba alrededor de los condenados que emprenderían la caminata hacia el Golgota donde serían crucificados los verdugos y los soldados brófudos de las filas romanas custodiaban los instrumentos que fueron destinados a martirizar a los horreos el pueblo para no mancharse con su contacto dejaba un espacio entre él y los ayones Jesús vestido con su antiguo traje para que fuera reconocido por todos los soldados era capitaneados por Cayo Apio era el guardián de honor que debía acompañar al Golgota Jesús entonces oyóse una voz que dijo ¡cúmplase la sentencia! esa voz era de los finos que debía romper la mancha delante de cuatro soldados de a caballo los calabreses más compasivos colocaban las cruzas sobre los hombros de los bandidos y más iglesias sosteniéndolas por los extremos para que no